Jaime Munguía se siente superior a Canelo Álvarez y asegura que vencerá a Dimitri Vivol. El tijuanense se siente apto para vencer al campeón de la AMB de las 175 libras. El 2022 fue sin duda alguna el año de Dimitri Vivol, ya que el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de los Pesos Simipesados consiguió acabar con el considerado mejor libra por libra del mundo Canelo Álvarez, y con el pugilista Zurdo Ramírez, quien en múltiples ocasiones aseguró que destrozaría al ruso y terminó siendo la burla de miles de fanáticos. Por si fuera poco, Jaime Munguía acaba de levantar la mano para ser el siguiente en la lista, ya que está confiado en que logrará derrotarlo. Aunque Jaime Munguía hasta el momento no ha tenido la oportunidad de pelear con un verdadero boxeador de élite, el escampeón mundial tiene la certeza de que él sí tendría una pelea distinta en comparación de la que dio Canelo Álvarez y el Zurdo Ramírez con Dimitri Vivol. Por si fuera poco, además del monarca europeo, Jaime Munguía confesó que también buscarán en 2023 poder pelear con Charlo y Golovkin, pues considera que ambos peleadores son un gran reto para su carrera. Que no se te olvide darle like a este video, suscribirte y dejar tu comentario.